No me hago cargo de las exageraciones que va a haber en este programa. Seguimos, adelante. Argentina le está mostrando a Perú que le tiene miedo, que le tiene miedo, que teme, que teme con lo que pueda pasar el 5 de octubre. Salgamos de Monumental porque acá no tiembla. Vayamos a una cancha que tiembla a ver si podemos dar vuelta a la cancha. ¿Por qué no juegan algo, muchachos? La gente que va a ver a Argentina se sienta y si el equipo no los contagia, no va a gritar. Bueno, en Monero no va a pasar eso. Nos quedamos afuera, nos vamos afuera. No va a ir a saltar. En la bombonera no va a pasar. ¿Por qué no me crees a mí que te digo que a Argentina le gana a Perú? ¡Con comodidad vos! La hincha de Boca va al partido, ya les aseguraron miles de entradas porque necesitan en la cancha de Boca lo que fueron a buscar a la cancha de Boca. Yo no veo a Pablo Guerrero muy asustado por jugar en la cancha de Boca. Al contrario. Argentino. ¿Al 9 de qué le pedí? Que haga gola. Y los defensores que defiendan. Y los alqueros que atajen. Y los volantes que vayan. Claro, esas no son definiciones. Cunagüero, cerrame la boca, Cunagüero. Una vez en tu vida, por favor, que juegue. Y si no te la cierra. Aparece que me la cierra, por favor. Y si no te la cierra. Una vez en tu vida, Cunagüero, hace un gol importante en la selección argentina. Te lo pido por el amor de Dios. Y San Paolo dice que el 9 es Agüero y vamos, Cunagüero. Ahora cuando ante el público yo no voy a tener presión. Ante la... Patea... Patea a Lopena en el entrenamiento. Pin, gol para allá. Pin, para allá. Pin, para allá. Ante la presión. Ahora llega la presión. Mirá. Pum, al arqueo. Te juro, a veces creo que somos insoportables nosotros, ¿eh? ¿Cómo subestimamos situaciones? Por eso nos pasan. La selección no fue capaz de hacerle un gol a Venezuela. ¡A Venezuela! ¿Qué crees? Que la gente grite. ¿De qué va a gritar? Menos mal que lo gritó. Por lo hubiera sido ofensivo y desagradable. Tenemos un quilombo bárbaro. Estamos en una situación dramática con el seleccionado argentino. ¡Aquilo! Llegamos como todos los días. Hacemos la de todos los días. ¿Qué todos los días? Si el partido no es el de todos los días. Hay que venir antes. Adiós, Eibar. Adiós, Manchester United. Pará, pará. Vengan, pará. Vengan, pará, vengan. Vengan. Encierrense. Previo de Seiza. Disculpá. No vengan a los periodistas. Quédense tranquilos. Disculpá, ¿por qué no le manda mensaje a uno solo? A Messi. Claro, sí. Estos mismos jugadores son los que nos llevaron a esta crisis futbolística. Sí, a las tres finales. Muy bien, ¿no le va a...? ¿Cuántas ganaron de las tres? ¿Cuántas ganaron de las tres finales? ¿Cuántas finales ganaron? Estuvo grandes jugadores. Oye, y vos que sos milagradista. Estuvo grandes jugadores. ¿Cuántas finales ganaron? ¿Cuántas finales ganaron? Escuchá lo siguiente. Maradona se estaba quedando afuera del Mundial de Sudáfrica. En ese entretiempo, cuando íbamos 0 a 0, también a centrar a Palermo. Que lo pedía el país porque, además de gol, necesitábamos suerte. Las dos cosas día, Palermo. Gol y suerte. Es hoy que tenés que hacer gol porque, ¿sabés qué? Más de nueve. Jugar de nueve, me tenés que salvar. Hoy te lo digo. Vamos a ir al Mundial. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Estás seguras? Sí, vamos a ir al Mundial. Yo creo que sí a través del repechaje. Yo creo que te va a hacer. Vamos a ir al Mundial. Los hinchas de apoyo no son hinchas de la selección argentina. Son hinchas de sus clubes a morir. Tal cual. Y después, cuando juega la selección argentina, sigue la selección argentina. Contagia, va. Le costó ganar al Tigre en Boca. Es para compartir. La cancha de Boca sabe que vino acá el profesor Boric. No ganó como entrenador de la cancha de Boca. Y él salió de Boca. En general, a todos los argentinos les gustaría que los argentinos vayan al Mundial para ver el Mundial. Pero si él no va a Argentina, bueno, se ven los otros. A Messi hay que llevarle la comida a la cama. Hay que llevarle el desayuno a la cama. Hay que llevárselo hasta allá. Después él le hace todo. Pero ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué te va a vos, te digo? ¿Qué te pasa? Por Dios. Me encanta saber. ¿Qué nota cuando patea Messi un penal? ¿Qué notás? ¿Eh? Nos estás cargando. Juega para la tribuna. Demagogo total. Yo pido formalmente a Chiquitapia que licencie a Sampaoli, que salió por pista hoy, después de traer, no sé, 10 kilos de oro, no sé. Y pido que le dé licencia y que ponga a Gallardo a dirigir contra los dos partidos que quedan en la selección argentina. ¿Qué tipo que hizo 6 goles? ¿Qué carajo tiene que ver el técnico con los 5 goles que hizo el jugador ese? ¿Qué tiene que ver el técnico con los jugadores? A veces ese tipo se paran de detener a la policía para poder disponer a que tipo que así fue. ¿Cómo lo tiene que ver el técnico con los jugadores? Por lo pronto, para la selección. ¡Me cerrará, no lo sabe! Por lo pronto. ¡Qué boluda que sepa tener 20 años! Muy bien, arrancamos una nueva edición de Teleportes. Faltan solamente 11 días, 11 días para Argentina frente a la selección peruana y siguen armando y armando programas todas las semanas, todos los días en Argentina. Ricardo Montoya come el cuento y se pone nervioso, ve la bombonera, prende imágenes sagradas, sirios en toda su casa, pero la realidad es que tenemos que tomar precauciones. Precauciones importantes antes del partido. Desde llevar nuestra propia agua, nuestra carne, nuestra fruta, nuestra seguridad para evitar que pasen problemas como en el 97 frente a Chile. Hablé con gente de la federación, me decían, no, los tiempos han cambiado, la FIFA trabaja diferente, pero yo no me como el cuento. Hay que tomar precauciones, gente de seguridad, alimentos propios desde acá, un container de alimentos, de agua, seguridad privada, seguridad también de la Policía Nacional para ese partido. Cuando arranque el partido, que gane el mejor. Cualquier cosa puede pasar, pero antes del compromiso, tomemos todas las precauciones del caso para evitar que se repitan historias como en el 97 en Santiago de Chile. ¿Hay que cantar o no hay que cantar el himno nacional en la bombonera Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo creo que no es lo mismo, efectivamente, hay que tomar precauciones, hay que ser previsores, pero no es lo mismo el partido contra Chile que el partido contra la Argentina. ¿Por qué? Porque contra Chile nosotros acá también tratamos mal a los chilenos y después fue, por supuesto, una reacción mucho peor la reacción que tuvieron los chilenos contra nosotros en el 97. Nosotros cuando vino el equipo argentino los tratamos bien, así que no es la misma coyuntura. ¿Por qué serás tan sano? No, no es la misma coyuntura. Eres muy sano, me parece que eres demasiado sano y ojalá que yo me equivoque y que me rinda ante ti el 5 de octubre. Hay que prevenir, hay toda una campaña. Hay una campaña por el tema de los himnos para los partidos de selecciones, con cartoncitos que sacamos en la tribuna, para todo, para todos los temas de racismo, de homofobia, hay una campaña en el fútbol en partidos de selección, pero yo tomo precauciones. En ese partido, por ejemplo, en el 97, estuvo Raúl Romero. Raúl Romero, tenía 7 años y ya trabajaba en deportes y estuvo en esa cancha desde que nos recibieron. Viajó en el charter de la selección. ¿O es mentira, Raúl? Es verdad, Tomar, ¿cómo estás? ¿De qué ya tenías? El saludo para ti, para Ricardo. Bueno, la experiencia fue venida de siempre por ahí. Año 97 tendría 8 años. En la universidad y tuve la suerte, y bueno, en ese momento Miki Rospiliosi comandaba teledeportes, que en paz descanse. Y bueno, estuvimos en ese partido y realmente fue una guerra. Fue una guerra, ¿por qué? Porque desde que llegamos al aeropuerto, porque fue muy hostil la gente. La gente chilena fue muy hostil. Claro, y de los muñecos de Vudú, ¿no? Claro. En el aeropuerto. Pero quiero decir otra cosa. De que hay varios actores, Omar Ricardo, que están ahí. Desde el mismo técnico que ahora es gerente de la Federación Peruana de Fútbol. António hacía Pai y Juan Carlos Solano. Y no se va a repetir, Solano era jugador de la Selección. Y Juan Carlos Solano era el técnico de la Selección Peruana. Y yo estoy convencido que 20 años después han aprendido esa lección, ¿no? Nos aprendieron a todos, no se manejó bien. Pero hoy llegó, mira, cómo sale a la cancha Perú. Tiene a los hinchas a medio metro de distancia. Llegamos al aeropuerto, no había seguridad particular desde nuestra Selección. Y toqueteaban a los jugadores, colgaban muñecos de Vudú, nos hacían amenazas de muerte en el aeropuerto de Santiago de Chile. Y eso no se puede repetir, señores. En el hotel de la concentración no nos dejaron descansar toda esa noche. Hubieron afuera bandas, gritaban, nos insultaban. Cuando llegamos al aeropuerto, se llevaban huevazos. Las bandas en la puerta de la concentración no me interesan. Pero no te dejas descansar. Pero no puede haber un contacto físico con los jugadores, no puede haber un rozamiento. ¿Por qué la Selección no puede salir directamente de la escalinata del Charter en un ómnibus a la concentración? Yo creo que va a ser la idea. Hay que evitar que pase. Esas cosas hay que preverlas. Claro. García Paya es un gran trabajo. Totalmente. Un gran trabajo con la Federación. Juan Carlos tiene la experiencia. También Solano. Gareca habla poco, pero sabe perfectamente lo que puede pasar. Y hay que tomar precauciones. Lo que ya arranca en la cancha, pitazo inicial. Cualquier cosa puede pasar en la cancha, pero hay que tomar las previsiones del caso. Yo hablé con un alto directivo de la Federación y le pregunté si se podía dejar de cantar el himno. Y me dijo no. Se está obligado a cantar el himno en un partido de esta trascendencia. Hay que cantarlo en todo caso. Claro que sí. Está bien. Y si no fuera obligación, ¿se canta igual o no para ti? Sí, se tiene que cantar. Si acá cantamos el himno argentino. Pero si no fuera obligación, ¿tú no lo obviarías el himno nacional? No lo obviaría. No. No. Mira las imágenes. Mira, ahí hubo una agresión directa a Juan Reynoso. O sea, el público tenía acceso directamente. Eso es en el aeropuerto de Santiago después del partido. Después, exacto. Pese a que nos golearon, pese a que nos ganaron, igual, mira, mira, pues la policía. Los carabineros. Los carabineros de Chile y no había, no había ningún tipo de seguridad peruana. Cosas que, ahí está lo que te decía de los muñecos. Mira, 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 Juan Reynoso. Y le pega a Juan Reynoso. Claro. Ahora, más allá de la seguridad, es una estrategia, creo que la Federación Peruana de Fútbol debería plantear para que hechos como estos tan vergonzosos en el extranjero que hemos sucedido en algún momento en nuestro fútbol, no se vuelva a repetir. Claro, no puede haber ese contacto físico tan cercano del hincha, exacerbado, del equipo local con el futbolista, porque lo está sometiendo a que lo traten muy mal. Y eso es después, mira, mira, así recibieron.